Danilo Carrera está en Ecuador porque hizo una promesa a alguien muy importante para él, mientras logra cumplirla, el actor ya está planeando su próximo proyecto en el mundo de los culebrones. Hay pocos productores grandes en México. Es difícil nuestra carrera, muchas veces el actor no tiene las herramientas necesarias para verse bien en pantalla, dice Carrera. He trabajado con Nicandro Díaz, José Alberto Castro, Rosy Ocampo, Roberto Gómez. Estos productores son de lo mejor que hay en México. Son los que me han ayudado a crecer y a llegar a donde yo llegué tan rápido. Me gustaría trabajar con alguien así. Pero, ¿qué hay de tus compañeros actores Dani? Me gustaría ser un personaje antagónico en una telenovela en la que Sebastián Ruggi sea el protagonista. Y quiero ponérsela muy difícil. Sebastián es un ser humano increíble, lo que lo conozco me ha caído muy bien. Es una gran persona. Confiesa el ecuatoriano, quien asegura que tiene muchas cosas en común con el argentino. Me identifico en muchas cosas con él. Es trabajador. Es la persona que si hay un corte entre escena y escena está estudiando sus escenas y yo soy igual. Es de los que van en el coche y está escuchando los acentos neutros para tener un mejor acento y yo soy igualito. Es un profesional que ha trabajado muchísimo para estar en donde está. Creo que es el protagonista número uno de las telenovelas. Sebastián hoy por hoy está en su mejor momento actoral, físico, de madurez. Es una persona con la que siento que haríamos una pareja bastante fuerte. ¡Suscríbete al canal!